Esta es una camioneta mata zombies y aquí estoy con su creador y me contaron... Esta camioneta sí tiene huevos y es literal, la bautizamos Helram, el carnero del infierno. Nos inspiramos en el Hércules AC-130, la versión artillada. Aquí están los escapes, una ametralladora Gatling, una minigun y aquí están los estribos que son inspirados en un calibre 50. Y su interior, aquí están los instrumentos de tanque de guerra, de helicóptero, altímetro, la palanca de velocidades la hicimos en forma de una granada con cadena de moto y las puertas, inspiradas también en cómo se hacen las cosas en la aviación, con metal aligerado y todo esto. Mifer, pero ¿y cómo matamos los zombies? De un susto. Después del susto, ya me contaron que el claxon es de barco.